Gracias a la Asociación de Comerciantes del Mercado Público, que siguen entregando con amor y solidaridad sus ayudas, llegaremos a más familias o cañeras en este tiempo de crisis. El potencial que tienen los comerciantes de solucionar problemas sociales cuando ponen sus recursos económicos y humanos al servicio de los demás es invaluable. Propietarios de negocios, depósitos y representantes de la Asociación de Comerciantes unieron esfuerzos para brindar a los demás un aporte en este tiempo de dificultad. Se han apropiado, es una loable labor que no hay cómo agradecerle a Teresa Norre porque cuando en este momento son proactivos, ¿qué es proactivo? Proactivo es cuando se dislumbra un problema y se buscan las soluciones, ustedes saben dónde está la problemática, la situación por la cual está atravesando caña y están aportando para ese problema, se han apropiado de la situación, que eso es de agradecer, no hay palabras. ¿Por qué? Porque ahí están haciendo más que la propia administración pública, porque los funcionarios públicos que son los de elección popular, como concejales, el alcalde, el representante de la asamblea, el gobernador, es muy poco o nada lo que se ha hecho por esta situación ahondando. Hay que ver lo que usted ha hecho, la situación como han ido por las regiones, por los barrios aquí, demostrando la situación por la cual están atravesando. Esta labor ha sido posible por personas de buen corazón que se unieron, comerciantes, personas del común, que han aportado desde un pequeño producto hasta con donaciones grandes. Porque hay que tener humanidad, sentido de pertenencia y hay que apoyarnos unos entre los otros. Muy bonito lo que están haciendo y la idea es esa, que varias entidades lo hagan, ustedes y otros. Hoy se ha logrado convocar a todo el gremio de comerciantes y recoger muchos productos que permitan entregar mercados y tener más provisiones. Las entregas se destinarán a población vulnerable como trabajadores informales del servicio doméstico, madres, cabezas de familia o sencillamente personas que sufren en silencio y no tienen cómo llevar comida a su casa.